Hola, buenas noches, Daniel, un gusto saludar. Gracias, igualmente, te saluda Alan Mendelewicz. Hola, qué tal, Noray, buenas noches. Hola, buenas noches, Alan. Bien, Noray, ya has salido en muchos medios hoy, pero eso es el hombre del momento, pero bueno. La pregunta fundamental y primera que todo el hincha quiere saber, ¿cómo está la tramitación por Yepes? Bueno, con Yepes ha hablado el amigo, el compañero Pablo Moyano, este, el favor ha demostrado muchas ganas de venir a Argentina, estamos en la dulce espera, todo es la llegada de él. ¿Sería para el próximo martes el arribo del colombiano? Si Dios quiere. Perfecto. Así lo va a hacer. Bien. Ojalá. Ojalá. En otros medios, por ejemplo en Emocion Roja, has declarado que Independiente igual todavía no se retira del mercado, que sigue buscando algún otro defensor. Bueno, realmente eso sería un esfuerzo muy importante de parte de la Comisión Directiva. De ser así ya estaríamos confortados con el plan que esperamos todos los independientistas. Digamos, con eso la Independiente cerraría su participación en el mercado de pases. Ya estaríamos, sí, ya estaríamos bien. ¿Hay alguna chance que se pueda volver el exfotbolista de Independiente Galeano? Bueno, es uno también que tiene posibilidades, como algunos otros que tenemos en la lista. Noray, en la semana, en estos últimos días, surgió el nombre de Jonathan Botinelli y él después lo terminó desmintiendo. ¿Qué fue lo que pasó con el exfotor de River? Bueno, ya con la llegada de Yepes, queda descartado, queda afuera ya. Perfecto, Noray. ¿Cómo está trabajando la mesa directiva y la comisión directiva? ¿Conotás un ambiente de amistad, un ambiente de armonía? La verdad, Daniel, estoy en un ambiente que realmente lo que sentía y lo que esperaba. Estoy bien, estamos bien todos. Hay un equipo de trabajo de comisión directiva encabezado, fue el amigo Hugo Moyano, que es nuestro presidente, nos marca mucho las líneas del trabajo. Este, es un hombre que exige mucho y quiere estar al tanto de todos. Este, realmente estamos muy felices y contentos, todo lo que estamos componiendo del equipo encabezado por él. Y Noray, del trabajo del técnico Jorge Almirón, ¿qué tenés para decir? Bueno, maravilloso, porque hace mucho que Independiente anhelaba volver a tener lo que el fútbol que practica o le gusta practicar Jorge Almirón. Este, desde hace muchos años que nos estamos viendo este tipo de fútbol, de cuidar la pelota y tratarla bien a la pelota y en vez de jugar al ténis, este, empezar a jugar al fútbol. Ese es el deseo de nuestro director técnico, ese es lo que nos gusta a todos nosotros, también todos los que somos independentistas, de la mística independiente, ¿no? Este, estoy contento, realmente lo veo, pero con una posibilidad, si los resultados lo acompañan y nosotros los respaldamos de la manera tal como requiere un director futbolístico, yo no tengo ninguna duda que le va a ir bien a Jorge y a todos nosotros. Si le va bien a él, porque estamos bien nosotros también. Efectivamente. Noray, ¿cuáles han sido las situaciones que más sorpresas les han dado dentro de la parte administrativa, primero, y dentro de la parte económica después, al haber asumido la conducción del club? La verdad, Daniel, hay tantas, hay tantas que no sé por dónde, por cuál empezar y por dónde terminarla. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Así y todo, así y todo, este, por la presidencia y por la tesorería y la Secretaría General, se va a informar a través del secretario de Prensa, este, todo, este, lo que encontramos en corto tiempo. Por la vez que termine la auditoría. Perfecto. ¿Piensas hacer una conferencia de prensa? Pienso que sí, todo eso depende de nuestro presidente. Exacto. Pero él, él es de hacerle conocer a todos los socios el estado de la institución. Noray, días pasados, vivimos un momento muy triste en el cementerio de Abelaneda, con la despedida de Julio Humberto Grondona, a quien vos tuviste como un gran amigo, y compartiste el trabajo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, dentro del Departamento de Selecciones Nacionales, como presidente de Armenio, y bueno, y en estos pocos días como vicepresidente primero de Independiente, y también lo conociste de tu paso por la presidencia de la agrupación Lista Roja. ¿Qué recuerdos tenés de Julio Humberto Grondona? Daniel, realmente el fútbol perdió un valor muy importante, alguien que hizo, marcó una historia nueva en Independiente, pero yo lamento mucho por haber perdido un gran amigo, un amigo a quien lo conocí hace 38 años atrás, y trabajando junto a él, hace 35 años en Lafa, quien me ha dejado unas enseñanzas bárbaras, realmente yo lo valoro mucho todo lo que aprendí al lado de él, por supuesto él no daba cursos, pero lo que sí me marcaba la línea de la dirigencia, que a medida que van pasando los días junto a él, lo que fui aprendiendo espero aplicarlo a partir del momento y del lugar que me corresponda y que lo puedo aplicar. Perdí a un amigo muy importante en mi vida. Noray, vamos a recordar un poquito más atrás, vos estabas en Turquía, Independiente va a jugar, en aquellas giras que organizaba José Perboin, el inolvidable José Perboin, ¿verdad?, otro de los grandes dirigentes de Independiente, vos te acercás a Independiente y al hotel, ves el partido, y después te venís a vivir a la Argentina, y obviamente te haces simpatizante de Independiente. ¿Es así? Sí, 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 agregado a eso, esos cuatro días que se quedaron en Estambul, yo me quedé en el mismo hotel con ellos, fue un premio que me consiguió mi padre en Padecance, cuando yo le pedí, decía, papá, este vino un equipo campeón del mundo, el mejor equipo de Argentina, el mejor, bueno, quería estar con ellos, bueno, me puse en el hotel con ellos, me quedé cuatro días, con los, sí, los jugadores de ese momento, que me marcaban, este, me decían rulito, rulito, bueno, porque yo tenía muchos pelos en esa época, y todo ondulado el cabello, y eso hizo que yo llegara a Argentina, en el momento que cuando papá decidió salir. ¿En qué año fue? Bueno, bueno, los conocí en el año 71 a ellos, y vine en el año 73 de febrero, y llegué y me fui a vivir a Valicina Argentina, por ahí, por donde es el Chavo Herín, Outes, Nene Magán, los hermanos Rómez, los dos hermanos, sí, fui a vivir ahí. Bien, en Estados Unidos ya viviste el ambiente independentista, ¿y cuál es el primer contacto, ya ubicado dentro de Independiente, a través de Lista Roja, ¿conocés a Julio Grondona? A través de la Lista Roja, lo conocí a Julio Grondona, y al esquivano Bernasillo Di Pache, y a mi amigo Pedro Galero. Bien, ¿más o menos en qué año fue? Eso fue en los años 84. Bueno, justo cuando... Antes vinimos al Mundial del 86. O sea que compartiste con Botaro, con Pedro Izzo, y con el directivo, la conquista de la Copa Libertadores de América en el 84, previamente el campeonato del 83 argentino, y la Copa Intercontinental contra el Liverpool. Bueno, eso es lo que me estaba diciendo Julio, la noche anterior de su padecimiento, el martes a la noche, cuando termina la reunión del Comité Ejecutivo, que nos quedamos ahí, un poco queriendo cambiar todo el ambiente y crear un ambiente de alegría. En un momento me dijo, escuchame, Naray, son 10 mundiales que vamos juntos. Mirá que no quedó nadie, se fueron todos, se fueron todos. Me quiso decir que habíamos fallecido. Estábamos con Hugo Goch, con José Leme, y yo le estaba haciendo bromas y chistes a ver si cambiara el humor, ¿no? ¿Y por qué estaba enojado o malo, o nervioso? ¿Por esa manera? Porque, claro, vos sabes muy bien que él, todas las cosas que hace, lo hacía, lo llevamos muy a pecho, y aparte, lo quería hacer de la mejor manera posible. Era un hombre que nunca le gustó que le digan no, ¿no? Porque había que tener muchos cojones para poder decirle no. Y aparte, él a mí me enseñó algo que nunca me voy a olvidar, Daniel. Él a mí me decía, nunca pidas lo imposible. Entonces, él no te pedía nada de lo imposible, tampoco te proponía. Entonces, él no lo veía como imposible la derogación del contrato de Savera. Bueno, quien sabe, todo eso le hizo vivir momentos eternos, y aparte, el estado económico de la situación de los clubes, todo eso, él estaba full con todos nosotros. con todos nosotros, no únicamente con sus amigos que lo rodeamos, con todo el fútbol argentino, ¿no? Entonces yo, para cambiarle un poco el humor y sacarlo del tema, que quise, que le quería meter algunas otras letras, y en un momento me dijo, hicimos 10 mundiales, hicimos lo mejor, ¿no? Ahí me dijo, este, no, mirá, no quedó nadie. ¿Quiénes estamos? Marcaba a Hugo Cocha, a mí, a él, ¿no? Este, así que, hemos vivido cosas muy lindas con él, él es, durante todo esto, esos años. Bueno, lamentablemente, a la mañana cuando, yo estaba en la estación del servicio, ahí en la línea de Mitre, porque fui a hablar, con algunos temas, con, había ido a verlo a Julito, a Julito de Rondona, este, le dijeron que recién había salido, este, él se había ido para el lado del sanatorio, porque, cuando me senté en el auto, en la radio escuché eso. Y Naray, de la internación de él, sí. Sí, ¿y qué sensación te provocó esta internación? Bueno, ¿quiere que te diga la verdad, Daniel, cada hora que pasa, más golpeado me siento. Este, quién sabe, los primeros momentos, pensé que era un chiste, una, algo, algo que, 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 era mentira, que, que yo iba a llegar a Lapa, y me iba a encontrar con él. Así, esa era, era la sensación. Pero, las horas que van pasando, este, empezás a extraer más, y, este, o pensar que, el lunes o el martes ya, eh, el hombre de la consulta, el hombre con quien, este, compartíamos cosas, este, ya no está. ¿Y cómo se hace? Pero, es como todas las cosas, es como todas las cosas. Este, yo en el día que falleció mi padre, pensé que la vida, era el punto final de mi vida, pero no fue así. La vida sigue, la vida siguió, este, eh, pasó 16, 17 años de fallecimiento de mi padre, este, la vida sigue. Entonces, acá, este, lo mejor que podemos, podemos hacer, todos los que estuvimos al, al lado de él, durante, todos estos años, aplicar lo mejor que aprendimos de él, si hay algunos errores, que tratar de corregirlas. Eso va a ser, este, lo mejor, mejor homenaje, y mejor actitud de, 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 de uno, que, que estuvo muchos años ahí, en esa casa, que es la, eh, la asociación cruda argentina, que, eh, donde se maneja, todos los destinos, de las instituciones, este, todo lo que, puede rumbear a algún dirigente, que pueda perder su rumbo, ¿no? ¿Y cómo crees que va a seguir el fútbol argentino, Noray, eh, después de esta pérdida? ¿Crees que van a haber muchos estudios? Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en equipo, a mí me, 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 me gusta hablar con mis compañeros, de, tanto de la AFA, y más, a la decisión, a la visión de independiente, tratarlo con mi, este, con mi comisión directiva, con la gente, que, que estoy trabajando en, este, en el club, diciendo, esté encabezado por el presidente, Hugo Moyano, y seguramente las consultas van a ser, este, en un ámbito de la comisión directiva, porque aquí, independiente, tiene que tomar, una decisión, y aplicarlo, o, tratar de, hacerse aplicar, en la AFA, este, lo que decide, nuestra comisión directiva. No lo puedo hacer, unipersonal eso, de ninguna manera. ¿Noray puede, independiente, aspirar a una vicepresidencia, en la AFA? ¿Qué es eso? Por, este, pero, ¿por qué tiraste, la presidencia? La vicepresidencia. Bueno, ¿por qué tiraste, la presidencia? La presidencia, no la puede tener, porque Moyano no tiene la antigüedad, para ejercer el cargo, de acuerdo al estatuto de la AFA, ¿no? Cuatro años. Bueno, bueno, todo eso es, hay que hablar, hay que tratar de, de comunicarse con, con la gente que compone, este, aspirar, todos tenemos aspiraciones, y, sabe, este, queremos cosas muy importantes, para nuestra institución, y aparte, somos muy respetables, en el ámbito del fútbol, los dirigentes de independientes, y aparte, nuestra institución, pero, este, mañana, pasado, seguramente, van a haber reuniones, y de ahí, van a salir cosas, muy claro. Te digo tres nombres, para que me digas, una frase de cada uno de ellos, Héctor Grondona. excelente, excelente, delantero, Julio Ricardo Grondona, muy buen alumno, ¿Puede ser el enero? ¿Puede ser el enero? No digo imposible, pero, hoy, este, pensando en los ánimos, que tiene él, este, yo creo que, va, va a pasar, en, en este momento, y aparte, hay que tener, muy presente, este, los momentos, que está viviendo, y, también, la juventud de él, ¿no? Humberto Grondona. Enferno al fútbol. Bien, lo que decís, Abregada, para todos los oyentes, independientes, de Gran Campeón, agradeciéndote, tu fina gentileza, de haber compartido, este grato momento, con nosotros. Bueno, decirles, a, todos los socios, y a todos los simpatizantes, oyentes, de Gran Campeón, de que, que tengan paciencia, a este proceso, de esta comisión directiva, hay, un equipo, que está trabajando, realmente, seriamente, y con mucho amor, y respeto, a la institución, este, pronto, vamos a tener, luz verde, de, de salida, entre, con todos los esfuerzos, que se puede hacer, entre todos, los que componemos, el ámbito, de independiente, no únicamente, la comisión directiva, y, el esfuerzo de todos, nosotros necesitamos, este, tengamos paciencia, sumémonos, para, sacarlo de esta situación, tan difícil, que está viviendo, nuestra querida institución, un abrazo grande. Gracias, muy buena noche, Noray, ha sido, una nota espectacular, te felicito, gracias, 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 este, realmente, pienso espectacular, dijo cosas que nunca había dicho, y, atención, para, para escucharla de vuelta, para, leer la transcripción, porque, dejó, dejó sentencias muy interesantes.